En el mundo no todos somos iguales, y cada quien destaca de una manera diferente. Superhéroes de Zona Escolar, un espacio para crear conciencia, por la mega, donde sea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Alejandro León de Zona Escolar, FM Launcher Informativa, por la mega, estos superhéroes. Hoy estamos y vamos a estar compartiendo con una señorita que es una belleza, es todo un ejemplo a seguir, de constancia, de no detenerse, de aprender a que cuando a ti te dicen que no, pues tú sigues intentándolo, porque es lo que tú quieres, y es lo que te pide tu corazón. Por aquí está con nosotros la señorita Lisbeth Coromoto Trejo Sánchez, nacida en La Grita, en el estado Táchira, tiene 25 años de edad, y es bailarina, ¿cómo estás tú? Muy bien, Alejandro, ¿cómo te asustó la invitación? Me encanta, me encanta tu acento, ya te lo dije hace rato, pero me parece sabrosísimo. Por favor, ¿nos puedes contar cuál es tu condición de vida? Bueno, yo nací con agencia, lumbosacro, grado 6, no se terminó de formar mi columna, y por ende, pues, las extremidades inferiores se formaron como debida. Además de a los dos años, me amputaron la pierna izquierda, entonces quedé para toda la vida en silla de ruedas, pero igual eso no ha sido limitante para lo que yo he querido hacer, que es bailar. Sé que eres muy buena conductora, no solamente de la silla, sino de tu cuerpo y de tu alma, porque al final he visto cómo bailas, niña, eres una maravilla con lo que estás haciendo, cómo te brillan los ojos, cómo disfrutas de, pues, de bailar, pues, a través del arte, expresarte. Estudiaste educación y no quisiste, pues, seguir por allí, y bueno, y te empeñaste a bailar. Cuéntanos un poquito. Yo empecé, fue, con música, y empecé a tocar piano, flauta, violín, pero cuando empecé el bachillerato, dejé la música a un lado, me concentré en los estudios, al segundo año de bachillerato, entré a la banda show del liceo, empecé como componera, a pesar de estar en mi silla de ruedas, pues, profesora, yo era que manejaba con la mano derecha y bailaba con la izquierda. Y luego, pues, me gradué, entré al grupo Power Dance, de Bailo Urbano, de aquí de la lista. El director me dijo, sí, puedes ser parte del grupo, solamente que no vas a estar en todas las coreografías, sino que vas a estar en algunos pedazos. Y yo le dije que sí, que estaba bien. A mí lo que me interesaba era bailar. Con miedo y todo, me lancé en Instagram a empezar a hacer videos. Conocí por redes sociales a Chelsea Hill, que ella es una chica de Estado Unido. Ella tiene un grupo de bailas, ya de ruedas, que llama Roles. Y me encantó, yo me enamoré de ellas, me encantó lo que hacían, me encantó lo que transmitían. Y bueno, de ahí quería más, y logré ir a Bogotá a un workshop de Somos Parceros de Valerio Santuál. Bueno, eso me cambió la vida, y ahí dije, todo lo que estoy haciendo está bien. Y bueno, nada, me quedé haciendo contenido grande para transmitir lo que quiero y apoyar la inclusión en el baile, y de que las personas con discapacidad, a pesar de que estamos en una sella de ruedas, o con cualquier discapacidad también, pueden hacer lo que les gusta, pero eso no es una limitación. Así es. Tú sabes que, bueno, uno se ha dado cuenta con el pasar de los años, que realmente todos somos diferentes. Maneras de ser, maneras de comportarse, maneras de bailar. Pero hay una cosa que yo estoy seguro que no es diferente, que es lo que sientes tú, al igual que muchas otras bailarinas o bailarines, cuando bailan. Y yo quiero que me digas qué es lo que tú sientes cuando tú estás en pleno performance, cuando estás bailando en las tablas, cuando estás haciendo una coreografía con tus compañeros. Bueno, eso es un sentimiento demasiado inexplicable, pero básicamente, por ejemplo, en mi caso, se me olvida que yo estoy en una silla rueda. Se me olvida totalmente. Es como que mi cuerpo se fusiona con mi silla y lo único en la que se concentra es en expresar el sentimiento o lo que me genera la canción en el momento. Bueno, en el baile es así. Es expresar por medio de los movimientos lo que se quiera transmitir. ¿Qué quieres lograr tú a través de tu ejemplo? Porque si tú tienes una cuenta en redes y veo que es muy movida y cada vez que montas un video, mucha gente comenta y mucha gente te ve y disfruta lo que tú estás haciendo, ¿qué quieres lograr tú como, digamos, como muestra digital en las redes sociales y en tu vida? Bueno, lo que quiero transmitir es que las personas, digamos, normales, entre comillas, vean de que hay personas en sillas que pueden hacer lo que les gusta, de que no es limitante, de que otras personas de la misma comunidad se animen a hacer lo que quieren, de que no se cohiban, de que la discapacidad es algo que no se puede cambiar, es algo que no se puede curar y nada más hay que aprender a vivir con ella y sacarle el provecho y eso es lo que quiero, que los demás también se animen a eso. Atreverse, a no tener miedo a lo que puedan decir y pensar los demás, ¿verdad? Cuando tú rompes esa barrera, te das cuenta que justamente te empiezas a alimentar lo que te dicen los demás. Quizá al principio te hacía mucho daño y después empieza mucha gente más bien como a admirar ese esfuerzo y esos logros que tú haces, ¿no? Sí, al principio es fuerte porque es algo que no se hace normalmente, pues, no, el origen en sillas de ruedas fue así como chocante, ya después pues hay personas que dicen, bueno, sí, era para que saliera, para que tenía que hacerlo y muchos dudaron de que eso fuera algo que sirviera para mí y ahora pues gracias a Dios me apoyan, mi familia, mis amigos, todos ustedes te dicen, hey, tienes que hacer un video de eso, una canción de eso. Qué locura, cómo es la vida, ¿no? Qué importante lo que tú acabas de decir. Mucha gente decía que no sabía si servía para mí, pero es que fíjate tú que trasciende a lo que eres tú, a lo que es tu condición de vida porque llega a miles de personas y estás influenciando de buena manera, estás impactando de forma positiva a muchas otras personas con condiciones de discapacidad motora, físicas, intelectuales o no. Esas personas que nosotros a veces decimos que son normales, que realmente o técnicamente deberíamos decir que son regulares, pues también están volteándote a ver y están tomando tu ejemplo. Así que es una maravilla lo que tú has logrado.